Nunca menospreciemos el valor del cerebro. El cerebro es la parte fundamental del Homo Sapiens. El cerebro domina y gobierna todo el organismo y además gobierna nuestros pensamientos, gobierna a nuestro consciente y a nuestro subconsciente, gobierna nuestra mente, gobierna todo lo que somos y todo lo que hacemos, gobierna nuestras decisiones. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con nuestro cerebro, hay que consentirlo, hay que alimentarlo bien y para eso está ideada esta dieta que se llama dieta ketogenética. Para vernos bien es necesario sentirnos bien. La salud es fundamental para tu imagen y estilo. No solo basta con que te sepas vestir bien, debes cuidar primero tu salud. Una de las claves de una buena apariencia y de una buena salud es la alimentación. Si cuidas y eliges mejor los alimentos que consumes, entonces tu aspecto mejorará de inmediato. Si eres una persona que busca cambiar sus hábitos de alimentación, hoy vamos a platicarte sobre un tipo de dieta que puede ayudarte mucho. ¿Qué es la dieta ketogenética? La dieta ketogenética también es conocida como dieta cetogenética y es un régimen nutricional que intenta conseguir en el organismo una fuente de energía distinta a la habitual. Esta dieta busca que tu cuerpo encuentre energía necesaria para su funcionamiento en unas moléculas de energía llamadas cetonas. Las cetonas son moléculas que se generan en el hígado a partir de grasas. Esta dieta procura que el cuerpo use grasas en vez de azúcares como fuente de energía. Por ello, la dieta cetogenética tiene el eslogan de consumir grasas mientras pierdes peso, ya que emplea un régimen de alimentos ricos en grasas. ¿Cuáles son los alimentos esenciales para la dieta ketogenética o cetogenética? Los alimentos ricos en grasas, disminuyendo considerablemente el consumo de hidratos de carbono hasta llevarlo al mínimo. Así, se recomienda evitar el pan, las grasas y las galletas y sustituirlas por carnes, pescados y mariscos. También se recomienda el uso de grasas vegetales como el aceite de coco, el aguacate, el calabacín, la berenjena, etc. ¿Quiénes pueden hacer la dieta? Como régimen alimenticio, debes ser vigilada y supervisada por un especialista. Si padeces de diabetes, afección hepática, tienes tensión arterial elevada o realizas poco ejercicio, entonces tienes que consultar a tu médico antes de seguirla. La disminución drástica de las frutas y carbohidratos puede producir una carencia importante de fibras, minerales y vitaminas esenciales. Para iniciar un nuevo régimen alimenticio, es fundamental la aprobación de un especialista. Además de evaluar los avances, sopesará los efectos en la salud a corto, mediano y largo plazo. Bueno, ahora que ya conocen ustedes esta dieta, traten de adoptarla en la medida en que les sea posible, porque su cerebro y todo su cuerpo se los va a agradecer. Si son tan amables, esta información difúndanla entre sus amigos y súbanla a sus redes. Por lo pronto, les agradezco muchísimo su atención y les pido que nos veamos en la próxima. Muchas gracias.